Hola amigos, bienvenidos al canal. Es por la tarde y nos disponemos a juntar a los conejos de nuevo. Tengo a Anika aquí que me va a ayudar. Anika es muy rápida. A mí me da miedo. Mira que Lola me ataca todos los días y me genera un poco de estrés, pero no soy tan rápida. ¿Neo? No. Pero bueno, vamos a ver si se aceptan, porque podrían no aceptarse. Los conejos, realmente la coneja se puede quedar preñada en cualquier momento. Luego, tiene sus pequeños ciclos, pero el caso es que si estás criando en un sistema intensivo, puedes juntar a los machos tan pronto como el mismo día en el que pare la coneja. ¿Quieres decir los adultos? ¿Qué he dicho? Los machos. Los machos no. La pareja. Al macho con la hembra. Pero, claro, su periodo de gestación son 30 días y los gazapos a los 30 días siguen mamando. Entonces, cuando los juntas tan pronto... Hola. Bueno, pues que no puede amamantar también a sus gazapos y también la prolificidad disminuye. Es decir, tendrá menos gazapos por camada, porque además está lactando. Pero bueno, vamos a ver si se aceptan, porque podrían no aceptarse. Os tenemos que enseñar también a los gazapos, porque han crecido un montón. Y ya están empezando a salir del nido. A ver... ¡Mira esto fuera! No. No, por Dios. Los... ¿Cómo han crecido tanto? Y los otros... Y los seis. Y Lola echándose la siesta. Lola, ¿estás preparada? No. Ya no sé cuándo os enseñé los gazapitos por última vez, pero tienen 14 días ya. Tienen dos semanas. Y bueno, he hecho... He estado pensando bastante y haciendo mis cálculos para saber cuántas camadas al año queremos, teniendo en cuenta cuándo tenemos alimento para los conejos y cuánto espacio tenemos para los conejos. Entonces, he llegado a la conclusión... ¡Qué lindos son! De que no queremos juntar a los conejos para que se apareen más pronto que dos semanas después del parto. Con lo cual, esto es lo más pronto que lo podemos hacer. Si quisiéramos tener más tandas, pero bueno, ya os voy a contar más sobre eso. En cualquier caso, sobre los gazapos. Nacieron 12 y ya os comenté en el último vídeo que perdimos uno, que era el más chiquitín. Que eso es normal, por lo general el más chiquitín a veces no sobrevive. Sobre todo en una camada tan grande como son 12 gazapos. Y el otro día me encontré uno muerto que se había salido del nido y se quedó frío. Y también me encontré otro muerto dentro del nido, que parecía estar un poco aplastado. ¡Ay! Le acabo de ver bostezar. Vaya, os lo habéis perdido. Pero bueno... Lo siento. Nada, que bueno, es una pena, pero es normal. Entonces, pues, bueno... Que... Tenemos nueve gazapitos muy lindos... Que... ¡Ay, cómo están! Estos son lindos. Pero bueno, juntando a Lola y a Domingo ahora, Lola estará preñada un mes, 30 días. Y vamos a dejar a los gazapitos con Lola por lo menos dos semanas más. Y entonces tendrá dos semanas sin gazapitos y sin estar amamantando gazapitos antes de parir de nuevo. Y ahora os contaré más sobre los planes, pero ya no creo que les juntemos más hasta el otoño. Pero bueno, ya os contaré más sobre eso. Vamos a ver si se aceptan. Míralos. Que lindo. ¿Bueno, cogemos a la lado? Sí ¡Qué grande está! ¿Sí? Sí ¡Madre mía, mira lo grande que es! Domingo, todavía no has aprendido ¡Uy! Está comiendo Lola Ya, ¿no? Yo creo que ha salido bien Así como está ella de inmóvil y él sigue, ¿cuántas veces pueden hacer esto en la naturaleza? ¡Ay! ¡Qué ilusión! ¡Lolita! ¡Gordita! Está contento, Domingo ¿Cómo va dando golpes? Pues un éxito, a la primera ¡Qué ilusión! Pues dentro de un mes otra camada Bueno, pues... Como os decía Oye, qué ilusión ¿Qué te parece que está redondita? Anika dice que Lola está un poco gorda Yo no la veo gorda Bueno, pues eso Que los gazapitos van a estar unas dos semanas más con Lola Eso, entre las cuatro y cinco semanas ya pueden empezar a comer y a digerir heno y, bueno, alimento que no sea leche Aunque os digo que ya les veo mordisqueando la hierba seca que hay por aquí Con lo cual, algo están comiendo ya Y nada, otra cosa que queremos hacer hoy Y sobre todo ahora sabiendo que estamos esperando otra camada Si todo va bien Es preparar el recinto para los gazapitos de engorde Estos gazapitos, dentro de unas dos semanas, los sacaremos de aquí Los vamos a llevar al recinto de los gazapos de engorde Que es donde van a estar No sabemos cuánto tiempo Porque no hemos tenido... Bueno, no sabemos cómo de rápido van a crecer estos conejos Pero bueno, más o menos entre 12 y 13 semanas es lo que yo estimo Y tienen dos O sea que 10 semanas más van a estar los gazapos con nosotras Y nada, lo que va a pasar Ahora os vamos a enseñar el recinto donde los vamos a poner Porque tenemos que arreglar unas cosas Y sobre todo tenemos que dividirlo en dos Por varios motivos Para empezar, esta camada nueva que acabamos de... Crear Que acabamos de crear Bueno, hemos sido testigos de su creación De la concepción de esta nueva camada Claro, se tendrá que mudar ahí con esos gazapitos Dentro de dos meses Estarán un mes en la barriga de Lola Y otro mes con Lola Aquí en esta jaula Y luego irán ahí Donde estarán estos gazapitos Seguirán ahí Entonces queremos poder separarlos Porque estos gazapitos que tenemos ahora Van a tener un mes más Van a ser bastante más grandes Y queremos poder separarlos Y luego por otro lado Cuando ya son mayores Bueno, mayores Es que depende de cuánto tiempo los tengamos Todavía no lo sabemos Conviene separar machos y hembras Para que no se monten entre sí Y que se puedan separar Entonces, el caso es que Yo no quiero tener más de dos tandas a la vez Y juntando a Lola y a Domingo Dos semanas o más después del parto No me coinciden Siempre tendremos dos tandas Está emocionado Domingo Pero bueno, eso es lo que hemos estado pensando Y nada Vamos a ir a arreglar el otro recinto Es que no se ve en la cámara casi como es tan negro Mírale, mordisqueando Están durmiendo Que tienen unas garras estos Bueno, que nuestro plan esta tarde Es arreglar este cercado Este recinto para los gazapitos Pero es que ahora que se mueven tanto Sobre todo que han empezado ya El primer día que les vi salir del nido Fue ayer O antes de ayer Que además aquí hicieron como 27 grados Es un poco sucios Entonces, claro, estaban Vamos, que no hacía frío Estaban fuera Y nada, que es muy entretenido esto Mira este Ha, que se me Oliveira ¡No! Bueno, ya nos vamos a ir e intento ponerles paja aquí en el agujero para que no puedan salir y Lola les abre por la mañana o cuando les vaya a dar de mamar y así se quedan encerraditos. Nos vamos a poner a preparar ahora el lugar, el cebadero. Bueno, nos vamos a poner a preparar el recinto para los gazapos y nada, os voy a enseñar un poco ahí. Bueno, se nos está haciendo un poco tarde y ya están todas las gallinas yéndose aquí a dormir, pero bueno, os voy a enseñar lo que vamos a hacer en el recinto para los gazapos de engorde y no lo vamos a terminar hoy, pero bueno, os enseño lo que vamos a hacer y os digo por qué. Bueno, aquí están todas las gallinas yéndose a la cama. Y os digo por qué no vamos a juntar a Lola y a Doningo otra vez hasta el otoño. Bueno, este es el recinto para los gazapos de engorde. Es un poco difícil de enseñar con la cámara. A ver, tenemos aquí una puerta y aquí hemos puesto para que no salten por aquí. Y lo que tenemos que hacer es, a ver, enséñanos, tapar aquí para que no entren las gallinas, porque las gallinas saltan y pasan. Y entra. Aquí queremos poner un tablero más para darle un poquito más de altura, lo que nos da este tablero. Y este hueco hay que taparlo de alguna manera con malla o algo. Y luego, aquí el recinto es bastante grande. Está todo eso y luego por este lado igual. Entonces, para nueve gazapitos esto es un montón. Pero si podemos dividirlo en dos, que hemos traído esta puerta y no sabemos si usaremos eso o no, para dividir por aquí por el medio. Y realmente podríamos incluso dividirlo en tres. Pero bueno, de momento lo vamos a dividir en dos y ya está. Y aquí estarán contentos. Y podré guardar aquí su comida porque así ahí no llevan. Pero bueno, os cuento por qué no vamos a juntar a Lola y a Domingo otra vez hasta probablemente septiembre. Bueno, para empezar, hemos traído a los conejos para tener una fuente de proteína de origen animal que sea más sostenible para no tener que comprar tanto pienso. Porque aquí criamos patos y gallinas y ocas y todas las tenemos para producir tanto huevos como carne. Pero son todo aves. Bueno, que hay que comprar pienso para alimentarlas. Porque no se pueden alimentar de hierba. Mientras que los conejos podemos alimentarlos incluso hasta un 100% con hierba. Cuanta más hierba, más lento crecen. Pero bueno, podemos. Y nuestro objetivo es producir una carne más económica y más sostenible para nosotras. Entonces, claro, ¿cuándo crece aquí la hierba? Aquí crece la hierba en primavera y en otoño. Y tenemos un poco en invierno, en verano, lo poco que crezca en la huerta, pero poca hierba. Entonces, claro, yo no quiero tener muchos conejos en pleno verano. Y con estas dos camadas ya nos acercamos a tener bastantes conejos en verano. Pero bueno, o sea, estarían... los tendríamos hasta junio, más o menos. Que está bien. Pero claro, otra cosa es que yo no quiero que Lola esté preñada en julio y agosto. Porque hace muchísimo calor. Y si hace mucho calor, va a comer menos. Porque hacer la digestión, sobre todo para un herbívoro, genera mucho calor. Entonces va a comer menos. Si come menos, tendrá menos gazapos. O los gazapos no saldrán igual de bien. No tendrá una buena lactancia. Bueno, que en verano no queremos tener gazapos. Y consume sus reservas. Claro, y consume sus reservas y se quedará más delgada y no queremos. Con lo cual, esta es la última camada que vamos a tener hasta otoño. Y ya en septiembre podremos volver a juntar a Lola y a Domingo. En septiembre sigue haciendo calor, pero bueno, podría llover. No es tanto como en agosto. Entonces, esa es la razón. Para cuando salgan esos gazapitos, en octubre habrá, con suerte, si llueve, recemos porque llueva, tendremos hierba y podremos alimentarles con más hierba que les gusta y les viene bien y a nosotras también. Con lo cual, eso es nuestro plan con los conejos. Y nada, esperemos que salga todo bien. Vamos a ponernos a trabajar. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.